hola qué tal amigos cómo están el día de hoy el día de hoy vengo aquí del metro observatorio vamos a ir para lo que es el municipio de Xonacatlán para que ustedes vayan conociendo un poco más para que vayan vayan junto conmigo a ver a formar parte de esta gran travesía de la cual pues quiero que conozcan un poco más vamos a visitar a una persona muy en particular el día de hoy vamos a ir a visitar a este personaje tan icónico del mundo del internet en el cual pues ustedes van a poder más que nada apreciar un poco más de lo que él se dedica en su cotidianeidad o cómo se le puede explicar no para que no saben de quién estoy hablando pues prácticamente estoy hablando del señor de la tienda vamos a platicar con él vamos a conocerlo y pues a ver qué nos puede decir acerca de su trayectoria en redes sociales y sobre todo su vida diaria que vive no vida diaria que vive no y sobre todo lo que es su día a día en su local en su negocio y pues ahorita ya me dirijo aquí al que es este lugar allá es el lado poniente de lo que es la terminal de autobuses este ya me dirijo para allá para que pues juntos formemos parte de esta gran travesía amigos como es mi primera ocasión que vengo a Xonacatlán pues ando perdido aquí como mis amigos las perdidas estamos perdidas 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 y pues ahorita vamos a ver a dónde llegamos ahorita ya llegué aquí a lo que es la caseta de Xonacatlán para tomar rumbo hacia allá ya les estaré informando pues el chofer no me dijo no me avisó de la caseta entonces me estoy regresando ya me estaba llevando a Temuaya entonces ahorita pues ya me dirijo para allá y pues les voy a estar compartiendo cómo me va a ir esperemos que si encontremos al señor de la tienda de hacer todo lo contrario pues vamos a estar turistando un rato y pues ya les estaré compartiendo no espero que se queden hasta el final de este vídeo pues ahorita ya estuve preguntando de cómo llegar al parecer este pinche auxiliar de caseta no me dejó seguir preguntando más o menos cómo llegar pero pero pues ya nos dirigimos para allá y desde luego amiguitos ya hemos llegado aquí en frente de la parroquia de Xonacatlán el día de hoy ya aquí me dejaron un pequeño plano para poder llegar a nuestro destino pues ya les estaré comentando bueno ya estamos aquí vamos a pedir permiso hola buenas hola buenas tardes soy un fanático puedo grabar por qué qué quieres hacer y para qué bueno mira este yo lo conocí a usted en internet gracias a un amigo que me comentó sobre usted que ve sus vídeos él es de toluca bueno del sur de toluca por villavictoria se llama bueno le dicen carlitos este este carlitos me comentó sobre usted y ya fue como lo conocí entonces pues yo quise de bueno de cierta manera vengo a consumirle algo pero pues también quiero llevarle un pequeño regalo a mi amigo al parecer creo que tenía playeras o algo así ya se me acabaron ahorita ya no tengo nada de hecho urbana con la otra semana ya ya viene y se me acabaron y nada más era eso no para carlos pues puedo mandarte un saludo para él y pues ya este si usted así me como lo explico pues aunque le dé una pequeña cuota no sé o cómo ve a ver qué vas a grabar a ver pues nada más este lo que vas a comprar si me lo permite entonces entonces empiezo de afuera y bueno desde luego carlitos estoy aquí ya llegué aquí con el señor de la tienda ahorita te voy a este te lo voy a presentar y sobre todo para qué para que te quede satisfecho de que estoy aquí en este lugar y sobre todo aquellos que me están que me siguen en mis redes que estén al pendiente vamos a conocer un poco en el interior vamos a llevar algo de despensa y de igual manera vamos a platicar tantito aquí con el señor de la tienda si ya no ha visto a Prankedi él casi no anda por aquí verdad siempre he querido subirme en uno de estos carritos ahorita lo vamos a hacer la neta es una mamada esto y pues sí cuantas a la entrada ok sí bueno amigos ya vamos saliendo de aquí de Xonacatlán del centro casi ya hemos conocido al señor de la tienda vamos de regreso a Ciudad de México ya que pues vamos a estar conociendo más lugares vamos a estar por más lugares recónditos haciendo varias travesías para que ustedes vivan un poco de esta gran este de estas grandes experiencias que voy viviendo día con día no pues ahorita ya me encuentro aquí en el interior de este medio de transporte aquí en Xonacatlán wey no mames bueno queridos amigos de Youtube aquí dejamos este vlog espero que les guste espero que hayan disfrutado estos pequeños cortos de lo que he venido realizando durante este día para que para que ustedes me vayan conociendo más y sobre todo para que juntos vayamos curioseando yo soy Gerardo José y nos vemos en un próximo vídeo adiós y bueno queridos amigos de Youtube ya voy saliendo de aquí del centro de Xonacatlán ya nos dirigimos rumbo a Ciudad de México vamos a tomar el espero que les haya gustado este vlog adiós